Usted puede visitar todos los días de 9 a 9, sería de 9 a 21 horas allí en el Salón Rizuto. Miren la nota con los artistas de San Luis. Pascual, contanos un poco, están exponiendo en el mítico Salón Rizuto, contanos qué es lo que nos traes y de dónde son. Así es, para nosotros es un honor haber sido invitados. Venimos de la provincia de San Luis, de la ciudad de San Luis. San Luis, es nuestra primera muestra en Carlos Paz. Así que realmente muy agradecidos, muy hermoso el lugar, muy lindo. Si bien yo ya lo conocía, ya participé a principios de años del concurso de arte sacro. Así que bueno, no dejo de agradecer. Y te decía, bueno, lo que hemos traído son, la muestra se llama Maderarte y sus amigues. ¿Por qué? Porque Maderarte es mi expresión, yo trabajo con madera. Y elegí cuatro amigos, artistas de San Luis, que me acompañan en esta oportunidad. Bien, ¿las técnicas sobre madera, en este caso, que han utilizado? Sí, la técnica sobre madera vas a encontrar básicamente dos trabajos. Uno, que es el de la marquetería, que es una técnica muy antigua, que data del siglo XIII, allá por Marruecos, sus orígenes, que es el trabajo bidimensional con chapa de madera, o sea, cuadros. Y después el trabajo tridimensional del uso de madera para esculturas o para grabados. En este caso, algunas esculturas planas son lo que van a poder apreciar acá. Bueno, Silvia, participando de lo que es esta muestra aquí en el Salón Rizuto, contanos un poco del material que has traído, del arte que nos has traído a Villa Carlos Paz. Hola, bueno, agradeciéndoles también por esta oportunidad de poder exponer acá. Y mis trabajos son como nacidos así desde muy adentro, y tienen que ver algunos con la ancestralidad, y también con la otra, con la mirada, con la auto-observación, y poder encontrarse a uno mismo. ¿Qué técnicas trabaja como artista? Acá hay variedad, hay variedad. En una utilizo vellón, en otra, bueno, hay una variedad de elementos que son muy significativos para mí, desde el espejo está en el medio por una cuestión de la mirada, de la auto-observación. Pues el mimbre, la madera, que es un marco oval antiguo, las plumas, y que si uno lo mira a la distancia, también formaría una chacana, que es la Cruz Andina. Y el otro tiene que ver también con los orígenes y con una leyenda que es Caleuche, y está hecha con huesos y con los colores del camino indígena. Un poco de lo que sería la memoria ancestral, ¿no es cierto?, de traerla al arte actual. Exactamente, la memoria ancestral, sí. Y bueno, con eso estuve trabajando, pero son cosas que salen así. Y bueno, no es que requieren tiempo, a veces surgen, y bueno, los elementos siempre están a la mano para poder trabajar. Hay esto que le decís a Silvia de la búsqueda o el rescate de la ancestralidad, y de la cultura de los pueblos originarios. También tiene que ver con otro material que he traído, que no es el del artista visual, propiamente. Pero, digo, cuando me dicen sos artista, yo digo, soy gestor cultural, en primera instancia. Lo de artista, por ahí, queda grande. Pero la idea es esa, expresar. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ser ganador de un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación, lo que me permitió indagar un poquito en la cultura de los pueblos originarios de la zona. O sea, y el resultado es este librito, este material, que también queda acá en exposición y queda a la venta, para empezar a difundir y trabajar sobre los orígenes de nuestra cultura. ¿Hasta cuándo está la muestra y la oportunidad de que la gente venga a visitar acá el Salón Risuto? La muestra está hasta el día 24. O sea, normalmente, Risuto arma muestras de dos semanas, que es lo que hemos pactado con ellos. Vuelvo a decir, más que agradecido, pero hasta el 24 puede ser visitada por el público de Carlos Paz. Y si no es de Carlos Paz, obviamente, también, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Vamos a corregir hasta el 26 está la muestra, hasta el 26 de abril. Vayan a verla, es muy linda, muy interesante. Tiene que ver con la madera, Maderarte y Amigues, así se llama. Así que pasen allí por el Salón Risuto. Está de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Ahí está, disfruten de lo que es el arte de estos amigos de San Luis. Momento de que hagamos una nueva pausa en la información, en el próximo bloque tenemos más notas para compartir con ustedes. Ya venimos.